en la comuna de Pudahuel y da cuenta de un presunto parricidio que ocurrió también durante las últimas horas. Lo concreto en este caso es que durante las últimas horas, o sea las 22 horas de ayer jueves, una persona, un familiar de la víctima llama a Carabineros por la muerte de una mujer de aproximadamente 65 años. Concurre personal policial hasta este domicilio ubicado en San Daniel con Avenida La Estrella en la comuna de Pudahuel y se constata en este caso el fallecimiento de esta mujer. Lo grave Humberto presentaba al menos 40 heridas y cortopunzantes en diferentes partes de su cuerpo. Se investiga por parte de la Fiscalía al menos o posiblemente 13 delitos, homicidio calificado, homicidio consumado y lo que resulta aún más grave también algún tipo de presunto parricidio, porque la policía trabaja en este caso lo que es la Bocari también o S9, concretamente abocado, empadronando, entrevistando por supuesto, a lo que es el núcleo familiar más directo de esta mujer de aproximadamente 65 años. Dejar en claro que no hay personas detenidas de momento a raíz de esta investigación que es estrictamente secreta por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente acá en la región metropolitana. Dos violentas informaciones, pero importantes para seguir el transcurso de la noticia a esta hora de la mañana. José Manuel, vamos a permanecer en contacto contigo para volver a conversar en los próximos minutos. Buenos días y gracias.